La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente El renovado centro de panaderos te espera todos los domingos para bailar y divertirte Todo flores, ramos, tocados, plantas y flores Distribuidora en Gallego Donde encontrarás los mejores precios siempre Fiesta musical Donde viven la música y la alegría Golovita Todo para el kiosco Ventas por mayor y menor Bueno amigos, acá estamos para arrancar el programa Antes que nada Queremos decir y mandarle un cariño Un abrazo muy grande de todo el mundo Chamamecero a la familia Alfonso Hemos perdido a uno de los integrantes de los Matois El amigo Ariel ha partido Así que lamentamos muchísimo su partida Mandamos un cariño enorme A toda la familia Alfonso En especial al amigo Fernando Con quien tengo un trato muy especial Y bueno, lamentamos muchísimo su partida Momento de arrancar el programa Queremos agradecer al amigo Rito Leguizamón De los campesinos románticos Que se ha sumado a la grilla de los anunciantes Gracias Rito por confiar tu material Y esperamos muy pronto contar con ellos En fiesta musical Ya son muchos los pedidos que hemos recibido De tu material discográfico Mucha suerte amigo Rito Leguizamón Arranquemos el programa bien arriba La semana pasada estuvimos Por la zona de Montegrande En el rincón del Yaguareté Más precisamente Nuestro amigo Nelson Escaramucino Junto a María Ángeles Castillo Organizaron un festival maravilloso Las cámaras de la Leivia de mi gente Se presentaron Filmaron todo Muy pronto estará el Libri como corresponde Y hemos extraído Partecita de lo que fue la presentación Del gran dúo romántico El conjunto número uno al momento Se trata de González Maidana Sí, ha pedido el público Que se hizo presente en el Yaguareté Allá en Luis Guillón Vamos a pasar parte de lo que fue La espectacular actuación De González Maidana Lo vemos en este momento Vamos ¡Gracias! 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 Hoy lo que puedo decirte, que de ti ya me olvidé El amor que yo tenía, por el tiempo se me fue Hoy lo que puedo decirte, que ya te olvidé Por eso que el tiempo pasado, ya no muero por tu amor Que mentirosa que soy, porque quiero engañarte Diciendo que te olvidé, si nada más pude olvidarte Que mentirosa que soy, porque quiero engañarte Si me muero por tu amor, si me muero por tu amor Bueno amigos acá estamos nuevamente continuando Este hermoso programa, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros A través de un mensaje de WhatsApp al teléfono que está en pantalla Le pedimos por favor que sea solo mensajes Porque no damos a tiempo para contestar las llamadas Así que si es mensaje se lo vamos a agradecer Y seguramente serán mencionados a lo largo del programa O en el programa siguiente Ya saben, un mensajito de WhatsApp Al teléfono que está en pantalla Y automáticamente queda registrado su saludo Queremos comunicarles Queremos comunicarles que muy pronto estará el conjunto Canta Chaco, de gira en Gran Buenos Aires Atención todos los organizadores De los bailes de la zona sur Porque Canta Chaco estará de gira por el Gran Buenos Aires Y el amigo Nelson Escaramucino Está esperando su llamado para los contratos pertinentes Ahora vamos a ver qué va a suceder mañana En el renovado Centro Panadero Nuestro amigo Hugo Noriega Tiene preparada una fiesta fantástica Los invita a todos nosotros Mañana, el domingo 15 de julio Porque van a estar presentándose En los siguientes conjuntos Ellos son Trio Litoral Cristian Leguisa Esteban Oviedo Tropical Los Mario Los hermanos Rivero Celebrando sus 40 años El sur de sus tropicales Y también estará Fabricio Argañará Recuerden en Amberes 1591 Loma de Zamora En el renovado Centro Panadero Nosotros estuvimos hace poquito Recuerden que los habíamos invitado A un solidario Para el amigo Juan Carlos Blanco De los hermanitos Blanco Que sufrió un accidente muy grande Que está complicada su salud Por suerte se está recuperando Y hemos ido con las cámaras De la alegría de mi gente Hemos registrado parte De lo que fue ese solidario Y tenemos el saludo de Carlitos Blanco Para toda la platea de la alegría de mi gente ¿Qué les parece si vemos lo que sucedió En el solidario de Carlitos Blanco? Lo vemos en este momento ¡Vamos! 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 Y bueno ¡Vamos! 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 Y nada Aquí públicamente decirles Perdón Perdón por hacerlo sufrir en este momento porque todos somos padres y madres y sabemos lo que se sufre por un hijo ¿no? Es lo peor que le puede pasar por padre o la madre Así que bueno Pedro Blanco y María Rosa los amo los quiero mucho gracias gracias por todo Bueno yo le tengo que dar gracias a este público maravilloso por el amor que tiene por mi hijo y imagínese el público mantiene así como seríamos nosotros que tanto luchamos por él y bueno soy feliz soy feliz pero yo le voy a agradecer a toda la gente la verdad todo lo que le quiere bien a mis hijos queriendo ser mis hijos yo los quiero a todos ustedes gracias gracias a los directores a los chicos que estuvieron rezando por nosotros a los chicos del jardín nuestra señora de Itatí nuestra señora de Itatí que estuvo rezando por mí ahí estamos una cadena de rezo amplia una cadena de rezo amplia y déjame mandar un saludo grande para Santa Quintana mi amiga arriba una gran amiga que siempre tuvo el aplauso para Santa Quintana que va a salir todo muy bien madrisa la queremos mucho de todas las razones gracias Santa por todo bueno no se no no me estoy de pronto No me ahogues dulce amor, si la muerte viene por mí Recuérdame con pasión, sin la vida todo te di Recuérdame hoy por qué, quizás pa' que haga por qué Si de verdad regreses, en el cielo te esperaré Recuérdame con pasión, sin la vida todo te di, porque es un maldito sueño Desde el mundo celestial, yo te seré y amarlo igual Nunca te pongas triste, porque yo también lo estaré Intenta ser feliz, en el cielo te esperaré Gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!